En el marco de la conmemoración del 101 aniversario de la promulgación de la ley agraria, en este país no existen las condiciones para que la gente del campo se arraigue en sus tierras, así lo expresó el diputado Fernando Barragán Gutiérrez. El campo siempre ha sido uno de los más golpeados, de los más abandonados, de los que les falta más atención. Para que se arraigue la gente en el campo se necesita empleo, se necesita apoyos gubernamentales. Se necesita que haya esquemas que realmente le den viabilidad a la producción del campo y falta todo eso, falta planeación, que es lo que no ha habido desde hace más de 20 años, que no tenemos nosotros un campo bien planeado hacia qué queremos producir y qué es lo que queremos aportarle en alimentos a la sociedad. Y faltan muchas cosas dentro del campo y haciendo un aniversario de la promulgación de la ley agraria, pues sí nos quedamos a estas alturas muy cortos, porque no se le ha dado lo que realmente el empuje que requiere las comunidades agrícolas para poder desarrollarse en pleno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!